Hola y bienvenidos una vez más a MIFOS X. En esta ocasión veremos configuración de la moneda en MIFOS X 16.06.01. Pero antes debemos de recordar que el menú para usuarios de MIFOS X está escrito en inglés. Entonces, si queremos leer información de cómo funciona el sistema, debemos de copiar esta dirección y pegarla en Google Translate. Una vez que hemos copiado y pegado la dirección, le damos traducir y la página será traducida en el lenguaje que hayamos escogido. Hoy estaremos viendo configuración de la moneda. Si tenemos una pregunta en específico y queremos respuesta de la comunidad o tenemos algún tipo de error, podemos hacerlo en el AnswerHoop de MIFOS. Aquí podemos escribir nuestra pregunta. Asegúrate que bajo el espacio de soporte en español ha sido escrita la pregunta. Así podremos tener respuesta en nuestro idioma en español. Configuración de la moneda Configuración de la moneda MIFOS X nos permite trabajar con diferentes tipos de moneda. Para poder agregar la configuración que deseamos, nos vamos a la parte del menú, administrador, organización, configuración de moneda. Aquí nos lista todas las monedas que podemos configurar en el sistema o que nuestra institución está trabajando con ellas. Si queremos añadir o editar, clic en el botón. Si queremos agregar una nueva moneda, la moneda de Honduras, lempiras. Agregamos. Podemos remover las monedas que ya están en el sistema y le damos Enviar. Como pueden ver, ahora la opción de nuestra moneda, lempiras de Honduras, podemos hacer uso de ella. Gracias por habernos acompañado. Una vez más, si tienes dudas específicas, puedes ir a la dirección de Lancer Hub y localiza la opción de soporte en español. Puedes escribir tu pregunta y recibirás respuestas de la comunidad. También tenemos demostración del sistema en la dirección de demo.openmf.org. La versión en español la encontramos en latam.openmf.org. Claro, tienes que poner HTTPS dos puntos barras antes de la dirección. Si quieres hacer o ver ser parte de la lista de usuarios, puedes iniciar sesión en la dirección de la lista de usuarios de MIFOS. Si quieres chatear con la comunidad y tienes preguntas que hacer, puedes hacerlo con la dirección de giter.im.openmf.mf.mifos. Si quieres contactar la página oficial de MIFOS, entra en mifos.org o puedes enviar un correo a info.mifos.org. Hasta la próxima.